El municipio de la cultura anfibia es el intercambio de las danzas de río. Hablar de farota es hablar de la riqueza cultural de Talaiguanueva, Bolívar. Ya muchos saben que la farota de Talaiguanueva encierra una gran historia y esa bella historia es cuando los españoles llegaron a nuestras tierras, más específicamente a la depresión momposina, a la isla de Mompos. Esa zona era una zona rica y los españoles despojaron a los indios indígenas de toda su riqueza, robándole todos sus tesoros y tierra. No basta de ese despojo, se metieron a abusar de sus queridas indias sexualmente. Estos españoles aprovechaban cuando los indios salían de cacería por las noches, a buscar el sustento de su familia, de sus hijos. Y los españoles aprovechaban que las mujeres indígenas quedaban solitas en sus chozas o bovillas. Se metían, la sometían a la fuerza y la abusaban sexualmente. El cacique Mompos y el cacique Talaigua, cansados de estos atropellos en contra de sus mujeres indígenas, reunieron a los doce guerreros más fuertes de las tribus. Una noche cualquiera hicieron que se fueran de cacería y se metieron los doce guerreros en sus chozas o bovillas, esperando el momento que los españoles abusaran de sus indígenas. La sorpresa fue tan grande cuando el español entró a ser los acostumbrados, en vez de encontrar mujeres indígenas, encontraron, fueron los doce guerreros disfrazados de mujeres. Por eso ven ustedes vestidos, los hombres vestidos de mujeres. En la danza tenemos un niño que representa los abusos del español contra las niñas indígenas también, porque las prostituían, porque ellas le llamaban la atención a las niñas. Entonces hoy en día llevamos a un niño que representa esos atropellos cometidos por los españoles en esa época. ¡Gracias!